La historia y grandeza universitario fueron más que suficiente para estar aquí. Hoy inicio una nueva etapa en mi carrera con la camiseta crema en mi pecho. Aseguro que dejaré el alma en cada jugada para atribuir la confianza del club. Porque mi mente está puesta únicamente en la U y en conseguir el objetivo principal, ser campeones este año. Soy Jordan Givin y vengo a sumar al equipo más grande del Perú. Y dale U por siempre escucharán. ¡Gracias!